Bueno, mirad que ensaladilla de verano ¿Eh? Que esto es lo que pega ahora en el veranico fresquita, pa' chuparse los días mirad langostino surimi riquísima Bueno, mirad voy a hacer una ensalada de verano aquí tengo unos poquitos de surimi si queréis echarle vosotros, no le podéis echar estos langostinos que los vamos a freír aquí un poquito ¿Eh? Vamos aquí a freírlo voy a darle fuego, le echar un poquito de aceite de oliva y voy a darle, pa' que cuesta un poquito ¿Eh? Pero lo que dejamos enterico y aquí voy a poner a cocer ya mi pasta ¿Vale? Ha quedado aquí un un langostino en el agua agua por aquí para los que voy a hacer espirales ¡Ah, guau! Bueno a los langostinos los he abierto un poquito ¿No veis? y le he quitado la caca porque queda maravilloso así tiene un palo para vista aunque Tani hombre con la caca no está igual con la caca ahora para ensaladas vamos a poner el agua con unos poquitos no mucho ¿Por qué? porque luego le vas echando los ingredientes ¿Eh? echa los ingredientes le vas echando todas las cositas los frimis los langostinos la piña en fin huevo cocido y cuando quieres acordar pues ya hace un montón de ensaladas bueno vamos a echarle un poquito ¡Ahí! de aceite una mitiquilla ¿Eh? una mitiquilla nada ¿Vale? ¡Ahí! 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 vamos a calentarlo bien la sal para echarlo voy a echarle una poquita de sal para que nos queden maravillosos los langostinos un puñadico ¿No es? un puñadico que es un buen puñado lo que pasa que ahí se ven cuatro langostinos un poquito aquí mismo lo voy a echar esto es una cuchara esta cucharita mía ¡Otra! que no lo veis como lo estoy haciendo ¡Carajo! espera aquí voy a poner ¡Jejeje! y así veis como lo hago ¡Ahí! ¡Oye! se me están pegando ¡Eh! que está pegando aquí pegando a la ingerita a la ingerita ¡Ahí no tiene que regar las langostinas mira! Este van galas de comérselo ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! vamos a darle la boca aquí un poquito voy a taparlo un poquito un poquito un poquito ahí yo quiero que me queden quiero que me queden costillos pero que no me salgan así babosos que rico bueno mirad ¿veis? me trae un costiñillo vamos a apartarlo voy a taparlo lo voy a tapar que ya están hechos están hechos en nada bueno mirad con el aceite y todo aquí lo voy a echar por si me hace falta esta sartén la friego ahora en una boladilla que nunca me cae ve, mirad lo voy a dejar mirad lo voy a dejar que siempre lo ve ahora con la ensalada voy a poner aquí aquí voy a poner el huevo huevo de sillo 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 estos son un chiquitillo que parecen huevo de sillo huevo de sillo parecen huevo de sillo mirad ¿veis? ahí parecen más grandes pero digo que son un chiquitillo huevo de sillo bueno vamos a echar un poquito de sal ahí ahí está y aquí que hierva nuestra agua que no la hemos echado a todo esto y ya no voy a meter aquí las manos ahí 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 está más calentito bueno voy a sacar la piña y una zanahoria que la voy a arreglar también una zanahoria pequeñita para arreglar para ir a tina una zanahoria pequeñita pues me tengo ahí una zanahoria pequeñita la de piñita y otra segunda para más pequeñita esta va a estar a ver la zanahoria y la piña vamos a abrir nuestra queridísima piña y la vamos a hacer a trocicos vamos a hacer a trocicos nuestra piña y nuestra zanahoria vamos a pelarla y a dejarla ahí peladica voy a pegarle esto esto y voy a la ver y ahora se la he chorrar ahí ya con el mismo pelado tengo yo el truco es que me gusta echarle zanahoria a la ensalada así tiene más alimento y como y le proporciona dulzor porque maravilloso 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 y aquí que voy a hacer yo pues mira voy a sacar la loncha ahí vamos a ver ahí que piña más rica me encanta la piña ole mira pues tengo aquí un vasito de esto grande mira veis tengo un vasito de esto grande voy a echar caldito voy a coger unos trocicos de viña pedro 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 ya cual a ver si puedo sacar este de pato este que me encanta ahí 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 voy a coger un par de ellos un par de ellos y otro para mi me voy a comer me voy a comer me voy a comer me voy a comer mira que buena veis que está en su jugo pero chiquilla está dulce pero vamos dulce dulce veis vamos a picar aquí con el calor que hace me ponen esto delante y a ver lo que hace uno para aquí, tres para mi ven que buena oye esta piña esta deliciosa pero deliciosa, deliciosa Pedro, Pedro, Pedro ahí que buena esta esto esta riquisimo hay yo creo que en este platico hay con ese platico hay vamos a echar aquí un par de ellos por si alguien quiere ellos me han comido uno a ver, no hay más, ¿no? ah, sí, hay uno de bajillo ahí pues este lo voy a comer yo este lo voy a comer yo que buena lo voy a echarle esta media más la piña es muy buena ahí mmm que delicia para el cielo a ver nuestra piña aquí va a estar ¿eh? y esto lo rallaremos cuando lo tengamos mira, ya tengo el el agua hirviendo ahí vamos a echar un píñeito a ver un chufu ya que no me da nada y yo un chufu ahora pero no vale que sobre que no falta ahí 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 vamos ¿dónde está mi cucharita pequeñita? mmm mmm está bien es que una de esta ¿eh? dejad ahí la piña voy a una de esta ¿eh? mmm 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 vamos a toparlo y ahora me mira y esto a bajarlo es que buenísima la piña me sigo comiendo piña y me la como toda no digo nada bueno pues aquí tengo mi huevo la piña esto está aquí el huevo la zanahoria el zorime este el zorime que lo voy a hacer ya con los con los langostinos no porque es que lo quiero adornar también con con esto o yo tengo la tinta yo voy a comerme uno mmm está bueno hay hay me voy a comer más porque si no me los como me los como ahí lo tenemos esto ahora espera que se cuesta eso los huevos y nos pondremos en esta bandejita para echarlo para comerlo hasta ahora bueno mirad voy a deshacer el surimi ¿eh? aquí con los langostinos lo voy a deshacer para para la ensalada ¿eh? no tengo mucho surimi pero bueno que con la ensalada y todas las cosas que va a llevar no a veces tampoco ahí ahí bueno pues mirad aquí tenemos el surimi hasta ahora bueno mirad aquí ya tenemos la salsa preparada ahí la salsa sí que preparada moverla bien movida bien preparada ¿veis? ahí la mayonisa aquí estamos pendiente de nuestras espirales que se pongan técnicas y de esto que ya estarán cocidos voy a quitarlo y voy a enfriarlo a enfriarlo un poquito a ver que no me queme jejeje ay pues es que me voy a hacer más contra al final ya me voy a hacer más ahora pues ya no me queme bueno mientras voy a quitarle la cáscara al huevo y ahora bien bueno voy a partir la cachita esto es más grande así un grandecillo ahí así un grandecillo no tan chicos como para ensaladillas ruta que agordese y mira que rico que rico cuando empiece todo el chable y todo esto los langostinillos y todo esto madre mía te queda una ensalada de verano ok porque esto es para verano bueno se puede comer en cualquier época del año pero esto ahora fresquita y en la nevera se pone fresquita en la nevera y es una delicia y es una delicia bueno pues ya no tenemos tuve por ahí que se cuesta eso cuando se cuesta los 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 dinosaurios iba a decir los dinosaurios las espirales los meto en agua fría le tiro el agua caliente y le meto en agua fría y los los dejo ahí un ratazo con el agua fría para que estén fríos y luego ya echarle todas las cositas ¿de acuerdo? ahí está la piña el de este está está hola bueno esto ya está cocido vamos a echarlo agua aquí está aquí está lo que está ¡Suscríbete! 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 Vamos a dejar ahí un poquito de agua frutita y vamos a carefully... la fuente La Fuente del Avellano La Fuente del Avellano